A través de la teoría fenomenológica de la personalidad, Carl R. Rogers trata de comprender la conducta humana y las vivencias experienciadas que desde el interior de la persona determinan su desarrollo y evolución. Con tal finalidad, el autor analiza y estudia el concepto que de sí mismo el hombre va adquiriendo a lo largo de su vida. El sí mismo es definido como una gestal que engloba y unifica los diversos procesos psíquicos que el sujeto ha experimentado y que conforma finalmente su propia imagen, la cual a la misma vez que lo identifica, la ayuda a encauzar de forma positiva, constructiva o bien negativa conflicto emocional, la energía de autorrealización permanente o tendencia actualizante que nos configura frente a sí mismo y para con los demás.